Música Bueno, muchísimas gracias. Tenemos aquí en los estudios al honorable cónsul de México en Orlando, el licenciado Juan Sabines. ¿Cómo se encuentran, mi queridísimo cónsul? ¿Cómo está usted? Caramba, es un honor para nosotros, para Buenos Días Latino, para Mira TV, para el pueblo de Tampa, tenerlo usted aquí hoy presente. Muchas gracias, para mí es un placer estar contigo en Mira TV, en este gran programa que lo ven todos los hispanos, pero también un gran número de mexicanos, especialmente en esta región, así que venimos exclusivamente a tu programa. Ayer tuvimos una actividad aquí en Tampa Bay, que fue el consulador móvil, y como me invitaste a esta entrevista, me quedé a dormir acá para estar temprano aquí contigo. Yo lo dije, cónsul, lo dije ahorita, cuando estábamos en el área, antes que usted llegara, que usted se quedó exclusivamente para venir a Buenos Días Latino, se quedó en el área de la Bahía de Tampa, pero venía de un consulado móvil en el día de ayer aquí en Tampa. Vamos a hablar de los servicios que tiene el consulado, y sobre todo de darle la bienvenida, cónsul Sabines, aquí a la Florida, porque usted es oriundo del estado de Chiapas, y eso es algo que a la gente le encantaría saber un poquito. Sí, bueno, efectivamente, existe que aquí en Tampa tenemos una gran cantidad de chiapanecos, que me sorprendió, mucha gente, el estado del exorio originario está al sur de México, es un estado con mucha población indígena. Entonces me encontré ayer este sistema de consulado móvil, para que nos salgan los que nos hacen el favor de vernos, es el consulado lleva todos los servicios a diferentes lugares de la Florida Central, y entre ellos damos pasaportes, matrículas consulares, asesorías, ventanillas de salud, varias cosas que benefició de la gente, y que hay que aprovecharlos, porque ha habido vivales, que ha habido gente que por un pasaporte, por una matrícula, por un acta de nacimiento les cobran mil dólares, cuando vale un pasaporte de seis años vale 100 dólares mexicano, la matrícula vale 27 dólares, si la gente puede tener acceso a sus servicios de manera cercana. Y ayer me encontré mucha gente de varias partes del país, de Oaxaca, de Chiapas, gente indígena que no habla español, que no habla español, que habla un poco de inglés, ya sus hijos nacieron en Estados Unidos, y bueno, el hijo habla el dialecto, habla inglés, y el papá, el padre, habla la lengua indígena. Y fíjese algo, usted vio la diferencia entonces entre lo que es Orlando y lo que es Tampa, aquí es una diferencia marcada. Muy marcada, y sobre todo, hemos hecho una propuesta que lo platicábamos contigo, por la gran cantidad de mexicanos que hay en Clearwater, y en esta región, en Tampa Bay, hemos tomado la decisión de cambiar los consulados móviles de otros lugares, para darle más insistencia, más frecuencia a Tampa Bay y a Clearwater. Por ejemplo, veníamos una vez o dos veces al año, el consulado, pero la instrucción del presidente Peña, la instrucción de la cancillería, y a todos los cónsules, están más cerca de la gente. Y lo que hemos hecho es que vamos a venir más seguido a Tampa Bay, así que vamos a estar acá frecuentemente, por ejemplo, la próxima va a ser el 11 de agosto, después vamos a venir el 29 de agosto, y en septiembre tenemos otras dos fechas, así que vamos a estar frecuentemente en Tampa Bay, para estar más cerca de la gente, y la gente tenga mucho mayor acceso. Ayer tuvimos más de 300 citas, y la gente quedó fuera, o sea, no nos dimos abasto. No se dieron abasto. Vamos a regresar seguido a este lugar, porque tal vez el sacrificio de otros, donde van 60, dan 40, mejor aquí, donde hay mayor demanda. Y además, ese es el tipo de servicios que un consulado, como el suyo, pues ofrece a su gente, y es sumamente beneficioso. No solamente usted tiene Tampa Bay, Orlando, usted tiene 54 condados. Así es. Ok, Orlando, el consulado de México en Orlando, tiene 54 condados. Usted tiene que darse abasto para poder llevarle información y llevarle también los servicios. Sí, nos toca Jacksonville, Pansacol, también está de los lados Panamá City, la capital, Tallahassee, así que son 54 condados, donde encontramos siempre a mexicanos y a hispanos, porque no solamente atendemos a mexicanos, por ejemplo, en las prácticas de prevención del delito, nos van hispanos de todas partes. Además, ya los hispanos somos el segundo grupo más importante en esta región, y entonces Estados Unidos es el segundo país en el mundo donde más español se habla. Sí, señor. Y bueno, pues es algo que... Si hablan de estadísticas que en el año 2050, pues vamos a ser una población que vamos a superar a la angla, así que vamos a ver a los anglos, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sin duda alguna que el consulado abarca muchísimos, muchísimos, pero muchísimas cosas importantísimas para su comunidad, y una de ellas también que me encantaría que hablara brevemente con las personas que nos están observando en el día de hoy, usted también visita las cárceles. El consulado de México en Orlando, también usted va a las cárceles a ver a su gente mexicana que están lamentablemente presas. Así es, algunas injustamente presas, otras con alguna justificación, alguna razón, no estamos buscando que los escarcelen nada más por ser mexicanos, sencillamente estamos pendientes. Están pendientes de su gente. Tenemos un grupo de abogados muy conocidos y muy notables, pendientes de cada caso como asesoría jurídica, para poder visitar y ver qué se les ofrece. Entonces, nada más pedimos un juicio justo, es todo lo que pedimos para la gente, que a veces es deportada, como te platicaba, hay gente que no habla ni español, así que bueno, pues hay que estar cerca de ellos y tener la certeza que tiene un defensor en su propia lengua, o bien, por los menores, por falta a veces de conocimiento. Por ejemplo, en México, cuando te arrestan un policía, la gente pone sus manos encima del vehículo, encima del coche, y aquí no, aquí debe estar el volante. A veces por un error de ese tamaño, algo tan sencillo, se le generan mayores problemas. Entonces, es un esfuerzo que queremos hacer, y sin los medios de comunicación, y sin el corazónzote que me acabo de encontrar de Mina TV, con la señora Orantes, contigo, Malula, así que eso no sería posible. Estamos con esa gran apuesta que se atiende a través de los medios. Sería imposible hacerlo solamente con su lado, con flyers, sino que a través de ustedes, la verdad, todos políticos, toda la función pública de nada funcionaría. Sin duda alguna, Consul Sabines, esta es su casa, y vamos a hablar también de los eventos, de los eventos que tiene el Consulado de México, el cual siempre ha estado presente por muchísimos años, y le llevan eventos no solamente a los mexicanos, también ustedes invitan a toda la población latina, algo que de verdad los felicito totalmente. Así que vamos a hablar de esos eventos que vienen ahorita, uno en este mes de agosto, ¿no? Vienen en ese mes de agosto, tenemos una semana de derechos laborales, invitado a toda la comunidad hispana, es una semana, semana de derechos laborales, donde la gente debe conocer sus derechos. Es decir, hemos encontrado gente que gana menos del salario mínimo, o mucho menos, a veces por contrato, les pagan por contrato, y el contrato es válido, siempre y cuando tu salario sea mayor al de 8 dólares con 5 centavos, que es el salario mínimo por hora en la región. La gente piensa que por ser migrante, no tiene derecho a ese salario. Entonces, esa es un poco la capacitación para todos los hispanos. No vamos a preguntar papeles, la idea va a ser en el Consulado de México esta semana, y bienvenidos todos los que quieren tener esa capacitación. También en septiembre vamos a arrancar con el Sheriff del Condado de Orange, un programa de prevención del delito, para capacitar a la gente que pueda conocer, obviamente también todos los hispanos bienvenidos a ese tipo de cursos. Y la fiesta que tenemos en puerta, más importante, y queremos invitar a Miratv que nos ayude con esta causa, es el día del grito. Ustedes saben que en México, bueno, todos los países tenemos una fiesta nacional. Aquí acaba de ser el 4 de julio, y bueno, acaba de pasar de Colombia, el de Perú, tenemos la fiesta de Independencia de México, que es el 15 de septiembre tradicionalmente. Aquí lo vamos a hacer el domingo 13, para que pueda ir a acudir la gente, es en el Consulado, va a haber mariachi, va a haber música viva, quiero traer a un compositor para mí formidable, que se llama Fato, a ver si es el autor, que le hace las canciones a Pepe Aguilar, así el monstruo, Lástima Casa Jena, en fin, una cantidad de canciones bellísimas. Espero les agrade, y por supuesto, invitadísimos Marula. Claro que sí. Consul, háblenos un poquito también acerca de cómo ha sido ese recibimiento suyo en la Florida, cómo usted se siente ahorita, con el estar aquí con nosotros en la Florida. Bueno, contigo y con todo el equipo de Mínia TV, feliz. Pero también, me he encontrado, me he encontrado, algo que me ha agradado muchísimo, es el, el, que los hispanos somos una toda familia, una gran familia, y la respuesta también, por ejemplo, declaraciones de algunos políticos, en contra de los mexicanos, una gran solidaridad de la gente, y eso para mí vale oro, porque, este, este gran país, nos ha demostrado, que, que México, y los hispanos, nos damos una buena aportación, una gran aportación a la nación, y así que, vamos a una pausa, y ya lo leí, así que, muchísimo, eso es, a mí lo maravilloso ha sido, el tener, el tener la, la, la hermandad entre hispanos. Y este seguirá siendo su casa, así que, muchísimas gracias, al honorable cónsul, Juan Sabine, por haber estado aquí, en Míratev, en Buenos Días Latino.